En el día de hoy vamos a ver el nuevo desafío, los congos y sus recompensas Pero antes, dos breves noticias muy rápidas Ha vuelto dúo con una misión de 500 fichas y tenemos ganador en el Supercell Make Por lo tanto, nueva skin para Frank Este desafío consiste de 8 victorias, 2 en cada uno de los modos Todos los mapas tendrán el modificador del robot En las dos primeras victorias obtendremos 300 puntos estelares En las dos siguientes, 250 fichas En la quinta y sexta, 300 monedas Y en las dos últimas, una caja grande en cada victoria Si lo conseguís todo, obtendréis este pedazo de marco de perfil Empezamos en Atrapajemas, Brun Brun Y vamos a llevar esta composición, poco en el medio, Tara y Griff Buscando poder hacer daño aunque haya un robot en medio Segundo mapa, Caza Estelar, Escondite Bea, Griff y Darryl Las composiciones van a ser todas parecidas Ya que Griff está muy fuerte y van a aparecer algunos robots Así que hay que eliminarlos rápidos Y aparte, la Bea nos da esa potencia que reviente a todos los Brawlers desde distancia Tercer mapa, Zona Restringida, Pista Arriente Un poco para recuperar el centro fácilmente Un Darryl para apoyarlo y un Griff por si se ponen tontos El último mapa es en Noqueo, Fénix en Llamas Aquí tenemos algunas dudas ¿Se te da bien utilizar los Throwers? ¿Te vas a mantener con vida? Si es así, ponte a Grom Y a ese Grom lo acompañamos con un Griff o Bea El que más te guste Y un Darryl ¿Por qué tanto Darryl? Gente, son Brawlers fáciles para que podamos utilizarlos todos Pero si no te sientes a gusto con un Thrower Quítalo y ponte al genio Lo único que tendréis que hacer es esperar a que la Tormenta apriete un poquito Ese genio va a ganarte la partida El Darryl también Y el Griff va a hacer un auténtico destrozo Bueno chicos y chicas, espero que os haya gustado Que os ayude, que dejéis un pedazo de like y una suscripción Chao, chao Chau Chau